Es bien, y los tres tristes tigres, humillan a Julio Chávez Jr. Pues le dedicaron una canción bajo el concepto, cae más pronto un hablador que un cojo. El hijo de la leyenda del box, dio mucho de qué hablar por aquella mentada para dos conductores de la cadena espien, quienes lo estaban entrevistando. El cuestionamiento que lo incomodó fue, cuando le dijeron que en una foto, que subió a su Twitter con una bebida en la mano, los cibernautas lo destrozaron porque ponían en duda el contenido de su copa. Entonces su rostro se descompuso. Dijo, en todo se fijan, si estoy flaco, porque estoy flaco, porque si estoy gordo ojeroso. Lo que estaba bebiendo eran vitaminas. Al final, le pidieron compartir cuál sería la música con la que subiría el sábado al ring. Entonces se quitó el chicharo del oído y dijo, Chin, tu madre. Y se levantó del lugar, con lo cual dio por concluida la entrevista. Pero Es bien, usó el conocido refrán el que ríe al último, ríe mejor. Ante la mentada que recibieron por parte de Julio César Chávez Jr. Es bien se burló de su humillante derrota, y con ayuda de los conocidos tres tristes tigres, le dedicaron una canción bajo el concepto cae más pronto un hablador que un cojo. Dicha canción fue publicada por Es bien después de la pelea. Dijo Chávez a la prensa me faltó tirarle más, tal vez traía mucho sueño, y ya quería descansar, se le notaban los ojos que ya se le querían cerrar. Recordemos que un día previo a la pelea, los tres tristes tigres, quienes hacen parodías musicales sobre temas políticos y sociales en México, lanzaron este tema. Y después de su derrota, Es bien no dudó en compartirlo como muestra de burla. Si quieres ver el video lo dejo en la información. Suscríbete para más videos.